Esta línea es específica para aquellas pieles apagadas, aquellas pieles que se encuentran grisáceas, que necesitan ese boost de luminosidad y ese despertar. Si este es tu caso, esta es tu línea salvadora. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi espacio. Yo soy Diana. En el video del Serum Liposumado Cevit de Cesderma, les preguntaba si querían una review general sobre la línea. Muchas de ustedes me han dejado sus comentarios diciéndome que les gustaría mucho hacerla y hoy vengo a realizarla. La línea Cevit en general se caracteriza por ofrecernos mucha luminosidad, mucho brillo. Está enfocada para todo tipo de pieles, pieles secas, pieles mixtas, pieles grasas, incluso pieles sensibles. La gama es bastante amplia, se compone por el Serum Cevit, las ampollas Cevit, la loción facial revitalizante Cevit, el fluido radiante luminoso, el contorno de ojos, los parches de ojos, el mist de Cevit, la leche corporal luminosa y la mascarilla facial de vitamina C. Recordemos también que la vitamina C te va a ayudar además con la prevención de arrugas. Aquí quiero hacer una aclaración. No es que la vitamina C te vaya a mejorar las arrugas ya establecidas existentes. Lo que te va a ayudar es la prevención de que se originen arrugas en un futuro. Esto es porque estimula la producción de colágeno y elastina en la piel, con lo cual vamos a evitar que se formen nuevas arrugas. Las que ya están instaladas, ahí están. No podemos hacerles nada. Podemos difuminar un poco con algunos otros activos. Sin embargo, por eso es muy importante que desde muy temprana edad empecemos a utilizar vitamina C de manera preventiva. Otro punto muy importante es de que cada vez que usas vitamina C, también utilizas protector solar. Me he cansado de repetirlo, pero lo vuelvo a decir. No es que la vitamina C sea fotosensibilizante, sino es que la vitamina C solita, ella misma, se fotosensibiliza con el sol. Eso es lo que va a ocasionar es que cuando se oxide en nuestra piel, a medida que pasen las horas, se va a oscurecer y va a manchar el poro, va a ensuciar el poro. Por lo tanto, es muy importante que utilicemos asillas o también utilicemos mascarillas exfoliantes, sobre todo las químicas, para siempre limpiar el poro, de lo que puede ensuciar sobre todo el L-ascorbico. Por aquí te dejaré el link sobre el Peeling Solution, este exfoliante de The Ordinary que me gusta mucho para este caso. Empecemos pues con hacer un liposomado. Tiene un derivado de la vitamina C, el etilascorbic, y además viene liposomado. Esto quiere decir que va a venir encapsulado para poder atravesar las capas más profundas de nuestra piel y ser más eficaz. Además contiene un complejo antioxidante, contiene péptidos, contiene ácido hialurónico, los cuales te van a aportar bastante tersura. Por sobre todo, este serum lo que te va a aportar es mucha luminosidad y mucho brillo. Te comentaba ya en una review que le hice, que te la dejaré por aquí, todos los beneficios que te pueden aportar este serum. He recomendado mucho para pieles que recién se están iniciando en el uso de la vitamina C o pieles sensibles, ya que no irrita y se puede ir introduciendo gradualmente en nuestra rutina facial. Antes de seguir quería hacer un bonus drag. Esta es una agua micelar, se llama Sensises Cleanser Lightning. Es una agua que yo la utilizo mucho para limpiarme por las mañanas, como paso previo también por las noches a la doble limpieza. También les he hecho un review sobre una rutina de mañana con toda la línea vitamina C. Por si no lo has visto, te dejaré por aquí arriba el link, donde también les muestro cómo usar el agua micelar. Esta agua no está dentro de la línea en sí misma, pero tiene esa misma función aclaradora de dar luminosidad y me parece muy apropiada para introducirla también como parte de nuestra rutina facial. Luego seguimos con el fluido luminoso. Este es un fluido luminoso que se utiliza de mañana. Es muy ligero, me gusta muchísimo. Contiene ascorbic glucosil, el complejo antioxidante, el Antiox Booster. Y además contiene pigmentos luminosos. Me encanta porque ya les comentaba que es súper ligero, se aplica de maravilla. Después del ser un liposomado, los dos puntos van genial, obviamente. No sientes la cara para nada recargada. Si lo que estás buscando es una crema de mañana hidratante, muy ligerita, esta es tu crema. Además de que te aporta unos ligeros brillos con los cuales realmente no vas a necesitar luego en el maquillaje utilizar iluminador ni nada parecido. Ya de por sí te va a traer bastante, bastante glow. Y es una de mis favoritas de todos los tiempos. Además también de esta Glowing Facial, también está su hermanita que es la Radiance Fluid. A diferencia de esta, la otra contiene el derivado de la vitamina C, el 3-O-etil-ascorbic. Palmitol Tripeptido 5, que va a ayudar muchísimo con la síntesis de colágeno, por lo cual también vamos a sentir bastante tersura al utilizar ese fluido luminoso. En general me gusta mucho esta línea porque además de lo que es el derivado, aporta bastante suavidad, bastante tersura, bastante hidratación, porque tiene siempre mucho péptido. Está destinado para usarlo tanto por el día como por la noche, aunque como les he comentado, yo lo aconsejo utilizarlo de mañana. De noche sí se te puede quedar un poquito corto, no es una crema que te hidrate demasiado, pero para la mañana es fenomenal. También la recomiendo mucho para chicos, sobre todo porque a los chicos no les gusta tener esta sensación de piel tan recargada. Además también tengo que destacar el envase. El envase es airless, esto quiere decir que no entra nada de aire. Esto es muy, muy favorable, sobre todo porque no tenemos que estar metiendo el dedo en las cremas y contaminarlas, por lo que es otro súper punto para este fluido. Luego también la marca tiene la crema de vitamina C. Es una crema un poco más densa que el fluido, obviamente. Es una crema que suele venir en estos envases. Yo, este envase pues es de otra línea de la marca. Es un envase de cristal. La característica de estos envases es que es bastante grueso, con lo cual va a garantizar la mejor conservación del producto. La crema también contiene derivado de la vitamina C, el ascorbic glucoside en este caso. Y también tiene extractos de naranja dulce. Me parece que tiene un olor exquisito. Toda la línea tiene este olor como a naranjita, súper, súper bueno. Esta vez una crema que va dirigida para pieles que necesitan un poquito más de hidratación. No llega a ser una crema súper densa, para nada. Por lo que si tú quieres un poquito más de hidratación en las mañanas, vives en un ambiente frío, seco, es invierno, tu piel es descamada y seca, directamente te aconsejaría que te vayas por la crema. Ahora, depende del acabado que quieras. Si utilizas maquillaje, a lo mejor no te conviene estar tan recargada. Ya eso lo verías según tus necesidades. Lo siguiente de lo que les voy a hablar son los parches de ojos. Estos parches de ojos vienen en estos sobrecitos. En cada sobrecito viene obviamente el par. Contiene el derivado de la vitamina C, el ascorbic glucoside en este caso también. Lo que me gusta de estos parches es que si descongestionan la zona del contorno de ojos, te aportan mucha luz en el momento que te lo aplicas, pero no es un tratamiento que te va a aclarar las ojeras de la noche a la mañana. No, es un tratamiento gradual. En la caja vienen cinco unidades. Puedes utilizarlo como un tratamiento mensual. Me gustó bastante porque sobre todo me descongestionaba ojera y sí me aportó luminosidad, pero no es un producto que va a hacer maravillas por ti. En este caso es un producto que no es de primera necesidad, pero si quieres siempre mimar la zona, hidratarla, darle luminosidad, aportarle más vitaminas, te lo aconsejo. El contorno de ojos también tiene un derivado de la vitamina C, ayuda mucho con la descongestión de la zona, tiene un complejo antioxidante también como toda la línea y además también tiene un complejo reductor de bolsas. Eso también lo tenían los parches. Me parece que de la línea sí se quedó este producto un poco corto para mí. Creo que necesito una cosa un poquito más potente en mi caso. Te aporta cierta luminosidad, pero no es el cambio brutal que esperas. Con lo cual también sirve de apoyo, pero no es lo mejor de la línea. Bueno, además la línea Cevit comprende esta leche corporal. Se los comentaba también en la rutina de mañana. Me gusta muchísimo. Esta crema te da bastante hidratación. Me parece fabuloso en ese aspecto. También tiene esos pequeños pigmentos luminosos que te van a ayudar cuando quieras lucir escote, cuando quieras lucir piernas. Me gusta mucho. Da un glow bien, bien sutil. Dura aproximadamente, aquí pone 12 meses. Yo me lo gastaría antes para aprovechar estas propiedades antioxidantes de la crema. Y te la recomiendo también. Me gusta mucho el glow que te deja en la piel. Y me parece bastante, bastante hidratante en comparación de otras hidratantes del mercado. Bueno, ya hemos hablado en general de muchos de los productos que he probado de la línea Cevit. Hemos hablado de que casi todos contienen derivados de la vitamina C. Pero si estamos hablando de una línea de vitamina C, ¿dónde está el ácido ascórbico, por favor? Y a continuación, mi producto favorito de la línea, el cual me dejó con la boca abierta. Me impresionó bastante. Y estamos hablando de las ampollas Cevit. La he querido dejar al final, obviamente, porque es mi favorita. Estas ampollas son geniales. La caja contiene unas 5 ampollas. Esta es mi segunda caja. Ya. Tanto me gustó la primera que no he podido dejar de comprarlas. Son fenomenales. Esta sí contiene ácido ascórbico al 12%, que es la vitamina C propiamente dicha. Además, también contiene propelín glicol, que es un acondicionador humectante. La textura es demasiado ligera para ser una ampolla de vitamina C. Normalmente son un poco más densas y grasas. Esta no. Es bastante, bastante ligera. Al colocártela vas a sentir siempre este calor. Es un calor propio del ácido ascórbico puro. Recordemos que está al 12%. Se pasa enseguida. Luego se absorbe. La absorción no es tan rápida. Puede tardar más o menos unos 15 a 20 minutos. Creo yo. Más o menos he calculado. Pero no es para nada irritante. No te irrita en absoluto. Eso me sorprendió mucho. Con lo cual lo pueden usar todo tipo de pieles sin ningún problema. Esa vitamina sí es muy conveniente de que las guardes directamente en la nevera. Y yo lo aplicaba tanto en cara, cuello y escote. La ampolla te puede durar en promedio hasta 48 horas. Me parece de que es una opinión personal. Cuanto más rápido te gastes este tipo de productos es mejor. Porque sus propiedades no duran mucho. Sí oxidan. Al venir pues en una ampolla obviamente la vitamina C es menos estable. Entonces lo más pronto que te puedas acabar lo mejor. Yo la hago durar dos días. Algunas personas la hacen durar tres. A mí me duran solo dos porque la reparto generosamente entre cara, cuello y escote. Y estoy encantada con esos resultados. Y los resultados que he tenido han sido impresionantes. He comparado esta vitamina con el C-ferulic que también es el ascórbico. Y los resultados van muy 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 de la mano. Realmente hasta incluso podría decir de que el comportamiento en cuanto a la oxidación de la manzana de la fruta. Que es lo único que podemos ver con este tipo de pruebas. Se ha comportado mejor la vitamina C en ampollas de Sesderma que el C-ferulic. Yo me lo aplicaba siempre por las mañanas. Pero si te aplicas estas ampollas de noche también te garantizo que te va a ir fenomenal. La piel al día siguiente se despierta divina. Pero es que una cosa es divina total. Una luminosidad. Una suavidad. Una luz. O sea que lo puedes usar tanto de día como de noche. Bueno luego también dentro de la línea está la mascarilla de vitamina C. Hay una mascarilla que es en crema. De esa no te voy a hablar porque no la he probado. Sé que es un derivado de la vitamina C. Pero también no está dentro de la línea esta mascarilla. Es una mascarilla. Es de la misma marca Sesderma. Pero la línea es Mediderma. Es una mascarilla enfocada más que todo en tratamientos en sala. Tratamientos profesionales. Y este así contiene L-ascórbico. Me gustó demasiado. También la puedes usar como tratamiento de choque. Se llama Nano Mask. De vitamina C. Es muy muy buena. Como tratamiento de choque te va a aportar bastante luminosidad. Bastante bastante hidratación. Y me encantó. Me encantó. Te la recomiendo también. Y bueno este es mi review sobre la línea Sesderma. Realmente toda la línea es muy completa. ¿Qué te puedo aconsejar? Si no te da como para comprarte el presupuesto. Como para comprarte un antioxidante o una vitamina C muy cara. Porque pues no. Puedes comprarte sin lugar a dudas el semi de Sesderma. Y complementarlo como hice yo con las ampollas de vitamina C. Yo creo que estas dos cosas juntas van fenomenal. Y además también obviamente puedes comprar más productos de la línea. Por el mismo precio que pagarías a lo mejor un solo producto de vitamina C. Como puede ser el caso del C-ferulic. Es muy bueno siempre que variemos de vitamina C. No usemos siempre la misma. Recuerda que la piel aunque se vaya renovando. Igualmente si siempre le damos lo mismo. Se va a ir como acostumbrando. Entonces es bueno un poco variar. Usar diferentes tipos de vitamina C. Recuerda que nunca debes de casarte con ninguna marca y con ningún producto. Realmente lo que importa es como vayamos viendo nuestra piel evolucionar. Y los cuidados que necesita. Está en constante cambio. Está en constante evolución. Estamos siempre cambiando de clima. Cambiando incluso de lugares de trabajo. Todo es muy cambiante en nuestra piel. Por lo tanto siempre tenemos que ir cambiándola también de productos. Lo importante es siempre utilizar vitamina C y protector solar. Ya tú ves cuál, ya tú ves cómo. Pero no dejes de usarlo. Espero que te haya gustado mucho este review. Espero pues que me dejes un comentario abajo sobre la línea completa. Sé que las vitaminas C generan mucha controversia. Porque son demasiado importantes en nuestra rutina facial. Espero de que le des like, compártelo, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita para que te avise de nuevos videos que vaya subiendo paulatinamente. Espero que estés muy, muy bien. Te mando un beso muy grande. Y que tengas una excelente tarde. Bye, bye.